Yo soy ingeniero industrial, soy ingeniero industrial del plan antiguo. Bueno, dos años después de terminar yo cambiaron el plan y ahora lo hemos vuelto a cambiar. Entonces, en concreto, el plan que yo estudiaba de ingeniería eran de seis años. Yo estuve estudiando entre el año 1989 y el año 1995. Era un plan, como acabo de contar, seis años, que podría ser equivalente a lo que ahora van a hacer los alumnos en el grado más dos años de máster, cuatro más dos, seis. Nosotros, cuando yo estudiaba, eran los seis años directamente desde el principio, no había etapa intermedia. La intensificación que yo hice fue en la intensificación mecánica. En concreto, esto es interesante decirlo porque cuando yo salgo al extranjero, acudo a un congreso, yo me presento como ingeniero mecánico, ya que el ingeniero industrial en España está muy reconocido y es un título de prestigio. Yo creo que muchos alumnos quieren ser ingenieros industriales, pero lo que es industrial engineer en el mundo no está tan claro qué es. Normalmente, cuando voy por ahí a congresos, me suelo presentar como mechanical engineer. Cuando yo estaba estudiando la carrera, yo quería irme a la empresa y esto me gusta mucho. Vámonos ir a la empresa, soy ingeniero, vamos a ganar dinero. Pero bueno, por afares de la vida, ya tenía pareja, la que es ahora mi mujer. A ella le gusta mucho Valencia, es valenciana, quería estar aquí. Yo en ese momento decidí no hacer la mili y bueno, no te presentaste, optabas a hacer el servicio social sustitutorio. Y en ese caso, pues claro, como no te llamaban, tú te apuntabas y no, pues mañana empiezas, ¿no? Tenías y dije, bueno, pues ya que estoy aquí, vamos a hacer el doctorado. Vamos a hacer el doctorado, pues bueno, es una cosa que puedo compatibilizar con el servicio social sustitutorio. Y bueno, pues era un momento para hacer el doctorado. Siempre me había gustado, me había gustado dar clases. Durante la carrera di clases particulares para sacarme algún dinero y bueno, era un tema que me gustaba. Desde el año 95 y estamos en el año 2015, pues llevo 20 años en el departamento de máquinas y motores térmicos o en el Instituto FMT Motores Térmicos. Entonces, bueno, yo estoy contento de estar aquí. Hemos crecido mucho. Cuando yo entré, pues eran unos pocos profesores. El grupo ha ido creciendo y bueno, yo creo que soy también parte del crecimiento de este grupo, pues se debe a investigadores como yo. Ya desde el principio, la tesis tuvo que ver con los motores, que es a lo que el departamento se dedica. Pero en ese momento yo me incorporé bajo la dirección de, bueno, primero de profesor de Santes, que fue mi director de proyecto final de carrera y luego del profesor Antonio Torregrosa, que fue mi director de tesis. Y trabajaba en lo que se llamaba el modelado de sistemas de escape. Entonces, bueno, cuando terminas la carrera, pues no sabes de motores, has visto una asignatura, pero tampoco es que sepas mucho, pues a ver lo que se ve durante un cuatrimestre, un semestre en esa época se llamaban. Entonces empecé a trabajar en lo que son las líneas de sistema de escape. El departamento, el CMT Motores Térmicos en esa época, tenía un convenio de investigación o firmaba un proyecto con la empresa Faurécia, que está situada pues en Francia, entre Francia y Suiza. Y ya me dediqué a, bueno, mi tesis doctoral se estuvo muy desarrollada con ese trabajo de investigación con esa empresa. Yo recuerdo de esos años, pues durante la tesis, aparte que hice una pequeña estancia en la empresa para medir unos silenciadores y, bueno, más que allí, concretamente lo que hice fue poner una serie de termopares para medir las temperaturas antes y después del silenciador. Y el trabajo que desarrollábamos en el instituto servía para crear un programa que nos ayudase a predecir las pérdidas de presión y la atenuación que producía en ese silenciador. Les fabricamos, bueno, los fabricamos, no se fabricamos, generamos un programa que, bueno, se transfirió a la empresa y gracias a eso, pues ellos luego acortaban el tiempo de diseño de un nuevo, desde que les daban un motor y un vehículo y tenían que generar el sistema de escape, pues con este programa que generamos nosotros se hacía más corto. Tuve la suerte de que en el año que yo leí la tesis, la Universidad Politécnica de Valencia instauró los premios extraordinarios de tesis doctoral. Antes de mi año no se había leído, entonces nadie podía tener ese premio porque no existía. Entonces la Universidad Politécnica, bueno, creó estos premios a las tesis que habían sacado cum laude y que, bueno, y que habían sido muy buenas. Sacar cum laude en tesis doctoral es importante, pero una gran cantidad de tesis lo sacan. Entonces, las bases que lo recuerdo entonces, porque, bueno, fue como uno de los primeros premios que he conseguido, con las tesis que habían sacado más, que habían sacado sobre excelente cum laude y habían tenido un gran impacto, pues una comisión, pues la directora de investigación y un par de personas más, que ahora mismo no me acuerdo de los nombres, crearon una especie de comité, se seleccionaron, no sé si se seleccionaron unas 15 o 20, y nos hicieron hacer una presentación en rectorado, lo recuerdo, donde tenías que mostrar no los aspectos tecnológicos o científicos de tu tesis, que eso ya había sido evaluado, sino el impacto que había tenido esta. Esa filosofía de transferir conocimiento al sector productivo, pero a la vez publicar, la he llevado a cabo, bueno, creo que es importante llevarla adelante, y pues se la he transmitido a toda la gente que ha estado trabajando conmigo todos estos años. Entonces, en concreto, dentro del campo de la inyección diésel, hemos publicado bastante, yo en concreto tengo bastantes publicaciones, bueno, estoy orgulloso y estoy contento de ellas, y bueno, hace poco ha salido un ranking, que, bueno, publica una universidad, creo que es de Málaga, publica un ranking de los investigadores que más citas tienen, y bueno, y he salido bastante bien situado, creo que soy el número 3 de Ingeniería Mecánica, y ¿esto es importante? Pues yo diría que sí, que es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú publicas un artículo y la gente te lo está citando, quiere decir que tiene relevancia, y al final, esto es un mundo global, donde la gente, aunque tú eres español, estás en Valencia, tus citas vienen de cualquier lugar del mundo. Entonces, yo creo que eso es una cosa importante, y pues un investigador debe publicar, yo creo que es obligatorio publicar, y además debes de conseguir que tu trabajo sea citado, porque es una prueba de que es un buen trabajo. En el instituto teníamos mucho trabajo, o empezaba a haber mucho trabajo en el área de motores inyección-combustión, lo que llamamos inyección-combustión diésel, y bueno, la dirección del departamento, bueno, en concreto el profesor de Santes, y bueno, el profesor Francisco Pairi, decidieron que sería interesante ya no dedicarme al ruido, que era una actividad que seguíamos teniendo proyectos, pero dedicarme más a la inyección. Entonces empecé a trabajar en inyección, bajo la dirección principalmente del profesor de Santes, y a partir de entonces, esto es el año 99, hasta el 2015, que estoy ahora, pues me he dedicado a lo que es la inyección. Una decisión estratégica que tuvo el grupo fue dedicarse a los sistemas Common Rail. Entonces, ahora parece muy obvio, todos los coches diésel que están en el mercado son motores diésel Common Rail, pero en el, a principios de los 2000, 2001, por ejemplo, Volkswagen iba con inyector bomba, pero yo te estaba sacando el HDI, que era un sistema Common Rail. ¿Cuál iba a ser el bueno? Bueno, estratégicamente el grupo decidió optar por el sistema Common Rail, tuvimos la suerte de estar bien posicionados, y ha sido un sistema que ha ido a más, ha ido a más, ha ido a más, ha ido a más, con lo cual, nosotros hemos desarrollado nuevas herramientas de investigación, nuevos sistemas de modelado, que se han ido aplicando al mercado, entonces, más fabricantes te han conocido, has hecho publicaciones, has acudido a congresos, y te han llamado y te han vuelto a llamar, y bueno, pues hasta ahora, que yo creo que somos una referencia en el campo de la inyección diésel Common Rail, pues si hay que decir cinco o seis grupos en el mundo que mete motores térmicos, está entre ellos, y yo particularmente, pues como responsable de este área de investigación, pues también estoy entre ellos. Hace tres años decidimos que sería interesante movernos a lo que se llaman sistemas GDI, o sistemas de inyección directa de gasolina. En este caso, bueno, pues cuando tomas una decisión así, no es fácil, porque entras en un campo que aunque es parecido, sistemas de inyección, pero otro combustible, otros inyectores, otras bombas, y bueno, empezamos a invertir un poco de dinero del propio grupo, ¿vale? Entonces, ese dinero se ha conseguido gracias a proyectos de investigación en el área diésel, pero hemos empezado a sacar algunos artículos, y por ejemplo, el año pasado, en el 2014, nos contactó la empresa Jaguar para trabajar en lo que sería inyección directa de gasolina. Entonces, hemos firmado nuestro primer proyecto en este campo, y bueno, pues yo creo que es un poquito la tendencia a futuro, que cada vez los motores de gasolina se parezcan más a los de gasoil, y por tanto, la inyección directa en gasoil, pues la vamos a aplicar nuestros conocimientos a lo que es la inyección directa de gasolina. Cuando yo empecé a trabajar en sistemas de inyección, trabajamos a 1.100 bar de presión de inyección, enseguida llegaron los 1.300, hace cinco o seis años estábamos por 1.600, 1.800, y ahora ya estamos por 2.000 bar de presión, y los nuevos contratos que he firmado, pues es tanto este, uno que hemos firmado con Jaguar, uno que hemos firmado con Daimler, o un contrato que hemos firmado con General Motors, nos están mandando sistemas de inyección que pasan los 2.000 bar de presión de inyección, 2.200, incluso prototipos que llegan a 2.400. Entonces, ¿dónde está el límite? No sé, el límite es difícil de saber dónde está, porque sí que es verdad que a medida que aumentamos la presión de inyección, podemos hacer los orificios más pequeños, podemos mezclar mejor, y el motor va a consumir menos y va a producir menos emisiones contaminantes. El límite tampoco es evidente dónde está, porque es verdad que presurizar más este combustible va a tener más costo energético de presurizar, entonces al final yo creía que por los 2.000 bares estaríamos más o menos en una asíntota, pero sigue subiendo y sigue subiendo. Entonces, ¿cuál es el valor límite al que vamos a llegar? No se puede saber, al menos en el caso de los motores diésel. Y en los motores de gasolina lo que está pasando es que hay un cambio tecnológico desde la inyección en el colector de admisión, donde el inyector inyecta el combustible a baja presión, 4, 5 o 6 bares, a sistemas de inyección directa, que empezaron por 100 bar, ya van por 200 en coches en la calle, y los nuevos sistemas que estamos investigando van por 400 bares. Entonces, parece como que se van a convertir en el futuro Common Rail llegando a presiones de 500, 600, 1000, no sé, pero no creo que llegue tanto porque la gasolina no es tan fácil de comprimir como el gasoil, pero esa parece la tendencia. ¿Qué te dices? ¿Un motor diésel o un motor de gasolina? Yo me gustan los diésel, ¿por qué? Porque está investigando en ese campo, hasta ahora yo me he comprado dos coches y los dos han sido diésel. Entonces, ¿eso quiere decir que son mejores? No, realmente no son mejores. Además, el motor diésel es un poquito más complicado, con lo cual suele ser un poquito más caro. Sí que es verdad que hoy por hoy los motores diésel tienen un poquito más de rendimiento. Consumen un poquito menos de combustible. Además, pues la curva del par que entregan tiene lo que se llama una curva de entrega de par más plana. Desde bajas revoluciones se produce más par, con lo cual puedes tener más potencia a bajos regímenes de giro y a mí me parece más agradable de conducir. Es verdad que antiguamente estos motores eran más ruidosos, pero cada vez son menos ruidosos. Entonces, ¿eso quiere decir que son mejores? No, porque hoy en día los motores de gasolina han evolucionado mucho. Yo diría que incluso están evolucionando más deprisa que los motores diésel en los últimos dos o tres años, con todo lo que son sistemas de inyección directa, que es el tema de investigación en el que queremos trabajar ahora. Entonces, en el futuro puede que consigan rendimientos similares a los diésel. Entonces, si yo te tuviera que decir cuál quieres comprarte, no habría realmente una indicación por uno o por otro. En España, que el combustible diésel tiene unos pocos menos impuestos que la gasolina, yo sí que iría todavía a motores diésel. Yo creo que el futuro es profundizar en el conocimiento de los motores diésel y en el chorro diésel, aplicar nuestro conocimiento de chorros diésel a chorros gasolina de inyección directa y intentar introducirnos en el tema de quemadores de turbinas de gas, intentando estudiar la inyección de combustible en flujo continuo. Y a nivel personal, pues me gustaría decir que, bueno, este verano me voy a ir de estancia a Estados Unidos, voy a ir a Chicago. Entonces, bueno, la convocatoria es la convocatoria de las becas Salvador de Madariaga y, bueno, y en concreto, pues junto con otro investigador del departamento y de la universidad, me han otorgado la beca Fulbright, de lo cual estoy muy contento. Y, bueno, es una experiencia buena, espero que sea bonita, que sea fructífera. Voy a ir a trabajar a Argon, que es un centro nacional del gobierno de Estados Unidos y que tiene un acelerador de electrones. Entonces, acelerador de electrones en la OPV no hay. En España, pues si hay, será pequeñito y a nivel mundial hay muy pocos. El de Argon, cuando lo hicieron, fue el más grande del mundo. Ahora ya hay dos o tres más grandes, pero es una instalación única donde voy a poder trabajar en la compresión de la atomización, lo que llamamos atomización primaria, es como el líquido que tú estás inyectando en fase líquida se hacen gotas más pequeñas que luego se van a evaporar antes de quemarse. Música 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 Música